Mi mujer ya estaba muy cansada de todos los padecimientos que teníamos en el pueblo. Desgraciadamente no hay tantas oportunidades en donde yo crecí y estábamos muy preocupados por nuestros hijos. Y fue eso lo que quisimos hacer, encontrar un camino mejor para ellos. Llegar a los Estados Unidos fue bien difícil, como cualquier persona. Para empezar a cruzar la frontera hay que arriesgar el pellejo y eso es muy duro. Además yo traía mi familia, mi mujer y mi hijo chiquitos. Y la verdad es que uno no se la pasa bien. Además uno piensa que cuando va a llegar acá ya todo va a ser Disneylandia y hay que empezar a trabajarle bien duro. Pero gracias a Dios, con la ayuda del Señor pudimos salir adelante. Ha sido muy difícil. Ser papá y mamá es muy complicado, muy complicado. El mayor se me fue de plano, se me escapó a los 14 años. No pude detenerlo en la casa, las pandillas y todas las influencias que tenía ahí. Además ya estaba hablando el inglés bien y nos hizo falta la figura de mi mujer. Para mí la ternura, para mí el cariño también. A veces había días que me quería quebrar, pero cuando uno tiene un hijo tú sabes que uno no se puede quebrar. Es una santa que yo te puedo decir. Siempre fue muy querida, muy linda, muy entregada conmigo. Fue un amor desde chiquillos. Nos encontramos y nos quisimos mucho y estábamos como destinados el uno para el otro. Para mí era la mujer más hermosa del mundo, la más preciosa. Pero bueno, tengo un recuerdo bonito, la tengo en el altar y es la que me ayuda a seguir adelante para sacar a mis niños. El problema fue que mi mujer se enfermó. Ese fue el problema porque mi mujer no me dijo nada. Entonces mi hijo de alguna manera sintió que yo le fallé a mi mujer, que yo no estaba ahí presente para atenderla, para cuidarla. Y eso fue lo que más fregó nuestra relación. Y yo lo veía tan poco de pronto que un día lo dejé de ver y pues sí me preocupé un montón. Lo busqué por todos lados como desesperado. Hasta la policía fui con el miedo de que me fueran a agarrar porque yo era indocumentado. Pero pues igual que hace uno, yo no sé por qué se puso tan rebelde ese muchacho, pero supongo que también tiene que ver con este país. Estoy preocupado también, no te creas. Pues me anda diciendo mentiras, me anda diciendo muchas mentiras, no va a la escuela. Es un buen muchacho, tiene buen corazón, buenos sentimientos, pero de pronto también se me está yendo por el lado oscuro y yo no quiero. No te anda comprando ropa, yo no sé de dónde saca el dinero y se anda comprando cositas buenas. Y estoy preocupado que ande metido en drogas o en alguna cosa de esas que les dan dinero a los chavos rápido. Y sí, tengo miedo, tengo miedo. Porque no se puede, yo ya perdí uno, este no lo voy a dejar ir de ninguna manera. Yo le quiero enseñar que tenemos un país de origen y al que siempre vamos a respetar, aunque tuvimos que salir por la pobreza, pero es nuestro país, es nuestra tierra, son nuestros hermanos. Yo estoy seguro que al final, al final del camino Dios está con nosotros y que va a hacer que esos muchachitos agarren y redir. ¡Gracias!